Dios les bendiga, estimados estudiantes. Muy buenos días. Bienvenidos a una clase más de Lengua y Literatura. Empecemos. Objetivo de la unidad de trabajo. Leer de manera autónoma textos no literarios con fines de recreación, información y aprendizaje. Aplicando estrategias cognitivas de comprensión según el propósito de la lectura. Destreza que desarrollaremos durante esta clase. Construir significados implícitos al inferir el tema, el punto de vista del autor, las motivaciones y el argumento de un texto. Conocimiento previo. Observemos esta imagen que se nos presenta. Podemos rescatar aquí rápidamente la presencia de algunos niños. Un niño el cual está aquí fuera de un restaurante. Mírenle por favor su ropa. Se ve claramente que es un niño de recursos económicos bien bajo. Está pidiendo. Está el encargado de la seguridad del restaurante. Le está diciendo que por favor se retire. Un niño que va a la escuela. Un hombre que va a su trabajo. Una madre familia con un bebé en mano que está pidiendo también dinero. Otra niña que va a la escuela. Una pareja. Un niño que está vendiendo, limpiando. Y otros niños también. Entonces el niño hace la pregunta. ¿Por qué estos niños no van a la escuela así como él lo hace? Entonces tenemos unas preguntas con respecto a la imagen. ¿Por qué creen que hay tantos niños trabajadores? ¿Qué oficios conocen que desempeñan los niños trabajadores? ¿Saben cuántos niños trabajadores hay en tu comunidad? ¿Van a la escuela? ¿Conocen los derechos de los niños, las niñas y adolescentes? ¿Qué relación tienen esos derechos con el trabajo infantil? ¿Cuáles creen que son las razones por las que los niños no deberían trabajar? Con solo mirar esta imagen, pudimos desarrollar un sinnúmero de preguntas. Podemos hacerla al público. Hacer una especie, ¿verdad? Con la comunidad de cada uno comenzar a hacerles estas preguntas. Observemos las imágenes y definamos. Hay una niña aquí que está haciendo una pregunta. Buenos días, ¿qué opina usted acerca de las campañas a favor de los dignificados? Responde el señor. Yo estoy de acuerdo con esto porque las personas necesitan alimento, ropa y otros bienes. Ella pregunta, ¿usted colaboraría? Vayamos a la segunda imagen. Vemos la especie de una ficha, ¿verdad? Donde hay preguntas a tu amigo y un micrófono. ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu color preferido? ¿Cuál es tu comida preferida? ¿Cuál es tu película preferida? ¿Cuál es tu deporte preferido? ¿Qué existe este verano? ¿Qué quieres aprender este año? Reconozcamos rápidamente el tema de la clase de hoy. Al mirar a esta niña con su micrófono y haciendo preguntas. Al reconocer esta ficha, ¿verdad? Con preguntas y un micrófono. Rápidamente pensamos que la clase del día de hoy es la entrevista. ¿Pero qué es la entrevista? Es una técnica la cual nos sirve como instrumento para obtener información a determinada persona o personas. La entrevista puede ser presencial o ahora, que se debe ser virtual, ¿verdad? Es un género periodístico informativo, pero también no especialmente es para periodistas. Hay empresas que se ubican en el marketing, pequeñas empresas que recién están llegando al mercado y también pueden hacer empresas. Hay personas que tienen experiencia en este ámbito. Recuerde, el entrevistador es la persona que hace las preguntas y el entrevistado es el que las responde. Se realiza, ¿verdad? Un sinnúmero de preguntas a través de un cuestionario. Para conocer las ideas, sentimientos, acciones de una persona. Recuerde que las entrevistas deben hacerse con anterioridad y explicarle al entrevistado lo que se le va a preguntar. Y él elige si va a responder a esas preguntas o no. Recuerde que hay una ley de comunicación que debemos respetar. Elementos comunes en una entrevista. El objeto es la información deseada, lo que yo necesito obtener al hacer la entrevista. Los sujetos, el entrevistador y el entrevistado. El instrumento es el cuestionario. Las preguntas que voy a hacer. Las preguntas pueden ser directas o indirectas, abiertas o cerradas. El método también es la conversación directa llevada de una forma planificada, como les decía. Hay que realizar la entrevista, también se puede hacer por teléfono, por medios virtuales, ¿verdad? Recuerde que hay un sinnúmero de métodos y formas que ahora se pueden llevar. A través de este pequeño recorrido de lo que es la entrevista, apliquemos el conocimiento que hoy aprendimos. ¿Qué es la entrevista? Acuérdense que era una técnica, la cual nos servía a nosotros, ¿verdad? Como herramienta para obtener información de una persona o de más personas. ¿A qué género pertenecía? Al género periodístico, informativo. ¿Qué se realiza en la entrevista? Se realiza una serie de preguntas, ¿verdad? Que el entrevistado debe conocer con anterioridad. ¿Cuál es su fin? El fin es conocer, ¿verdad? Conocer las ideas, los sentimientos, las emociones. El punto de vista del entrevistado. Y el fin del entrevistador es obtener esa información. ¿Cuáles son los elementos comunes que debe tener la entrevista? El objetivo, ¿verdad? De la información. ¿Qué más? El sujeto, ¿verdad? Es decir, los sujetos que son el entrevistado y el entrevistador. El instrumento, ¿verdad? Que es las preguntas, el cuestionario de preguntas. Y el método, el cual vamos a utilizar. Virtual, teléfono o personal. Hasta aquí ha llegado la clase del día de hoy. Recuerde hacer la guía de trabajo y estudiar para la pronta evolución que tendremos. Dios me les bendiga y me los guarde. Hasta la próxima.